Muy buen día, estamos en su programa, Otavá lo sabe, del Grupo Corporativo del Norte y nos están viendo a través de www.entv.es en todo el mundo. Y estamos hoy con la Escuela Sarance. Es una escuela que tiene muchas niñas y recibimos en este momento a Melanis de la Torre. Seguida de Odalis Proaño. También tenemos a Emilia Santa María. Muy bien, ellas nos van a contestar preguntas de lengua y literatura, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Además, también tenemos el segmento de arte y de cultura. Muy bien, empezamos. Cuando yo pregunte, ustedes tienen que estar seguras de que van a saber la respuesta para poder levantar la mano. ¿Sí? Si están dudando, si no se la saben, no van a estar la mano. ¿Sí? Y después que yo formule toda la pregunta, digo ya. En el momento que yo digo ya, ahí levanta la mano. ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos. Con lengua y literatura. Aquí, en su programa... Otavá lo sabe. En su programa, Otavá lo sabe. La primera pregunta es... ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo, ya. A ver, la primera niña que le dio la mano fue Emilia Santa María. Un sustantivo es el nombre de personas, animales, cosas o sentimientos. Un... Un fuerte aplauso. La siguiente pregunta. Mencione tres pronombres demostrativos, ya. La niña, Odalis, Proaño. Este, esta y aquel. Este, este, aquel son tres pronombres demostrativos. Muy bien. La siguiente pregunta de lengua y literatura es... ¿Qué son los sustantivos concretos? Ya. Ya, la estaba levantando. Melanie, de la Torre. A ver, Melanie. Los sustantivos concretos son... Son sustantivos que se pueden tocar, oler, o oír, saborear. Muy bien. Son las preguntas de lengua y literatura excelentemente bien contestadas por las tres concursantes. Y ahora tenemos matemáticas. La primera pregunta de matemáticas es... ¿Cuáles son los términos de la división? Ahora, ya. La primera niña que levantó la mano. Emilia Santa María. Divisor, dividendo, prociente y retiro. ¿Cuáles son los sumúltiplos del metro? Ya. Emilia Santa María. Nuevamente. Kilómetros, dextómetros, decámetros, metros, centímetros, milímetros. ¿Qué milímetros? La siguiente pregunta. ¿Cuándo puedo redondear un número al inmediato superior? Ya. Ahora, Odadis, proaño. ¿Se puede redondear un número cuando es igual o mayor que cinco? Excelente. ¿Cuándo es igual o mayor que cinco? Muy bien. Y después de esta asignatura matemática, pues tenemos el segmento de arte y cultura. En este momento tenemos un poquito de baile. Y viene Daniela Maldonado. Y en este momento, por favor, música. Están aquí, Motavá, lo sabe, en el segmento de arte y cultura. Y las tres niñas van a bailar en este momento, por favor. Las niñas de quinto A, quinto A de la Escuela Sarance, está en el segmento de arte y cultura. Adelante, por favor, con la música. 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 ¡Veclip! Esto es la fiesta ¡Veclip! Esto es la fiesta ¡Veclip! ¡Veclip! ¿Qué suena que suena? ¡Veintend! ¡Es capítulo graoniclichkeit! A vernos lo tirροí ¡Humildas quietas! ¡Humildas quietas! Ellas fueron Daniela Maldonado, Jennifer Guerra y Hermina Santa María. ¿Sí? Peinaron muy bonito con su propio uniforme. Seguimos entonces con las preguntas. Y ahora tenemos estudios sociales. ¡Qué bonito que son los estudios sociales! ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales ríos de América del Norte? ¡Ya! Ahora, Odali. ¡Humildas! ¡Mitzuri y Mitzisiti! ¡Mitzuri y Mitzisiti! ¡Mitzuri y Mitzisiti! ¡La siguiente pregunta! ¿Cuál es el nombre de los principales paralelos? Ya. Ahora nuevamente, Emilia. La línea ecuatorial, el trópico de cáncer, el trópico de causticoño, el círculo polar atáctico y el círculo polar atáctico. Muy bien. La siguiente pregunta. Nombre los cinco continentes del mundo ya. Ahora, Melanie. África, América, Oceanía, Asia, Europa. Y luego de estas preguntas de estudios sociales tenemos el concurso de póngale la N al Grupo Corporativo del Norte. Le vamos a poner la N y estamos en su programa... Otavalo Sabe. En su programa Otavalo Sabe del Grupo Corporativo del Norte. Y vamos a empezar, ustedes ya saben, ¿no? La mecánica del concurso. Aquí está la G de Grupo, la C de Corporativo, la N de Norte. Y vamos a ponerle lo más cerquita o coincide exactamente allí con la N, ¿verdad? Para lo cual le voy a aventar los ojitos y le voy a dar tres vueltecitas que ustedes me van a ayudar a contar también. Bien, ¿se quieren ayudarme a contar? ¡Sí! Bien, entonces, muchas gracias por esa ayuda. Y le vamos a dar tres vueltecitas a Melanie. Si ve, ella tiene que decirme, estoy viendo, ¿sí? Y si no ve, pues perfecto, porque el asunto es que no vea para que pueda poner la N en el lugar, pero sin ver, ¿sí? El asunto es que no vea para que pueda poner la N en el lugar, pero sin ver, ¿sí? ¿Se me falló? Ajá. Veo un poco. Si ves abajo, ya, pero no ves al frente, ya, perfecto. Un poco más. ¿Allí? Se le cae. Vamos a hacerle nuevamente, ¿sí? Lo vamos a hacer nuevamente para que no se le caiga. Le vamos a poner ahora arriba mejor, porque esta colita no nos deja poner el nudo. Vamos ahora a ponerle del lado de arriba, para ver si no se le cae, ¿no? A ver, ahí está un nudito. Y le vamos a poner otro, para asegurar un poquito. Ahí, ¿ya no se cae? Ni ves por abajo. Ni ves por abajo, ni por arriba. ¿Y en frente? Tampoco, no vea. A ver, Melanie, le vamos a dar tres vueltitas. Ahora, hagamos un poquito más acá, para que no vean nada, ¿verdad? A ver, una vueltita, ¿no estamos? ¡No! ¡Tres! Tres vueltitas. Y la vamos a llevar de patito. ¿No estás mareada? Ven, Melanie. Está mareada, se cae. Ya, justo te voy a poner aquí al frente, de la n, te la voy a dar. A ver, aquí hay una patita, y acá está la otra patita de leve. Y tú la vas a poner, ¿sí? A ver, vamos a ver cuánto coincide Melanie para ponerla. Vamos a ver. A ver si se lleva el punto extra. Vamos a ver si se lleva el punto extra, que sí gana, que se lleva el punto extra del total de concurso. A ver, Melanie, ¿no estás segura? ¿Dónde la pones? Muy bien. Entonces, Melanie la puso allí, y ahora le vamos a sacar la venda, para que ella se percate. Bueno, mira Melanie, un aplauso para mí. Que la puso muy cerquita, un poquito más, y coincide exactamente. Vamos a ver ahora la suerte de Odalis. Odalis, ¿qué es para acá? Ahora a Odalis le vamos a... Él tiene el timonito acá arriba. A Odalis le vamos a poner la venda. Y después, le vamos a dar tres vueltitas, que recuerden ustedes, que van a ayudar a contar. Me avisa si ves o da alguien. Vamos a ver... Ahí, ¿ves o no ves? No ves nada. Por abajo ves algo. Un rincón. Bueno, vamos a ver un poquito. A ver, vamos a ver. Allí. Ahí está mejor, ¿verdad? Ya. Y ustedes me ayudan a roncarse una vueltita... Dos vueltitas... Tres vueltitas... Muy bien, entonces, ahora, de poquito, cuidado, aquí está al frente, y te voy a dar la N, para que tú la puedas colocar. Una patita, otra patita. A ver, ahora sí, Odalis, pon la N, donde tú más o menos calculas que está la N del Grupo Corporativo del Norte. A ver, ¿dónde la ponen? A ver, ¿dónde la ponen? Muy bien. Muy bien. Hoy se dio casi con Melanie, ¿verdad? Por allí van, este dejado, casi se dio un empate. Y ahora a Emilia, Santa María también, la llamamos, para ponerle la venda. Y si ves, Emilia, me avisa, ¿no? Me avisa, a ver si es que ve. Y ella también va a poner lo más cerquita que pueda, la N del Grupo Corporativo del Norte. Y le vamos a dar tres vueltitas y ustedes le ayudan, ¿sí? Una vueltita, dos vueltitas, tres vueltitas. Muy bien, y la llevamos hacia la N, justo que está aquí al frente. No estás mirando, ¿no? No estás mirando nada, ¿verdad? Ya. Y le vamos a dar la N, aquí y acá, y tú la pones justo hasta la frente de la N. Y tú vas a tratar de ponerle lo más cerca posible. Muy bien, ahora. Mira, ¿ves? Muy cerquita prácticamente, y un aplauso. Entonces, tal como lo vimos todos, nuestro jurado felicitador en este momento nos está diciendo que Emilia Santamaría fue la ganadora del punto extra. ¿Verdad? Un aplauso para mí. Bien, Emilia ha ganado su punto extra aquí, en su programa... ¡Otava lo sabe! En su programa, Otava lo sabe, que tenemos las últimas preguntas ya de 10 naturales. Y la primera pregunta es... Mencione las partes de una planta completa ya. A ver, ahora, Melanie, de la Torre. Raíz, tallo, hojas, fruto, flor. ¡Excelente, Emilia! Muy bien, y tenemos la siguiente. ¿Cuál es la clasificación de los animales vertebrados ya? Nuevamente, Melanie. Eh, eh, maníferos, maníferos, vestiles, aves, anfibios, peces. ¡Excelente, excelente! Y, pérate, la siguiente pregunta. ¡Nombre los tipos de suelo ya! Nuevamente, Miriam. Santa María. Eh, arenoso, artilloso, calcario y... ¡Unífero! ¡Excelente, Miriam! Muy bien, esta fue la participación de los estudiantes de la Escuela Sarance de Quinto A. Y, mientras el jurado calificador va tomando, vamos a preguntarles a ellas, Melani, cuando seas grande, ¿qué quieres ser tú? Doctora. ¡Doctora! Ahora, a Odalis, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande, Odalis? Vázquez, bolita. ¡Vázquez, bolita! ¡Muy bien! Y, ahora, a Emilia, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Señor terapista, como mi papá. ¡Como mi papá! Señor terapista, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Entonces, ¿ya nos tienen resultados del jurado calificador? Sí. Ya, el primer lugar es para... La niña que tiene mayor puntaje es la niña Emilia Santa María. El primer lugar es la niña Melanie de la Torre. ¡Muy bien! Y el tercero... La niña Odalis Proaña. Y mientras la producción me trae los premios, por favor, vengan a despedirse de su programa Otavalo Sabe a través de www.esdv.es. Despídense, niñas, de su programa Otavalo Sabe. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!